...dejar cuestiones cotidianas, la presión era... ...las más gruesas. ¿Viste cuando tomás mate y se te chorrea la yerba? Así te va a chorrear el culo cuando te saques la verga. ¡Eso es que... ¡Garga de amante! ¡Eso es que lo sigo para arriba y salga dentro! ¡Eso es que lo que dice a ti! ¡Garga de amor yo te escribo con pinta color y desconsuelo! Mi corazón no había tinta con tanto olor por tus miedos y celos. ¡Garga de amor yo te envié lágrimas hoy derramé! Un sentimiento nació y así lo plasmé un papel borrador Buen y cómplice una punza de amor Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero porque eres roquete Espresóname los huevos en el oso Te hacemos un piquete Besame, besame, besame Besame la punta del choco Píjame atrás por ahí abajo Planchame la bolsa del escabaco Te siento, te siento, te siento Te siento un pergazo en la jeta Y después me juego mi traje Con los tigres de tus penas Te amo el 71 como el 69 Con los dedos en el culo Y sabrán que no vas a ser luchada El esposo en la cumbre de San Juan Patita y la quito al hombro No puedo parar de dejarte Y el guante como coca y el esposo El culo va a no caer a usted Y el culo va a no caer a usted Y el culo va a no caer a usted